Yocati Pérez, Madeline Guillén y es parte de este equipo Rivera Brins, Isabel Peña, Betania de la Cruz, Gineiri Martínez, Gaila González, Bielka Peralta y Larismer Martínez es el equipo que dirige el señor Marcos Kier este es el equipo, me estará acompañando de igual manera en la crónica el señor Marcos Rodríguez también en la cancha estará Darín Catalavera, mi estimado Marcos Rodríguez pues segundo partido de la cartelera y aquí está también el equipo de Costa Rica aquí están las ticas arrancando la actividad en el grupo B donde estarán militando junto con la escuadra de Trinidad y Tobago y la selección local, las mexicanas que verán acción más tarde alrededor de las 8 de la noche, tiempo del centro de México Pablo Acuña, el entrenador de las costarricenses un conjunto que promedia los 24 años de edad gente muy joven enfrentando nada más y nada menos que a las reinas del Caribe ahí están haciendo su presentación las chicas de República Dominicana que pues intentará revalidar su título del torneo continental que estará disputando en esta ocasión aquí en territorio Tapatío recordemos que también en Juegos Olímpicos las dominicanas alcanzaron cuartos de final antes de ser derrotadas por las estadounidenses quienes se llevarían la medalla de oro allá en Tokio 2020 y están ansiosas de arrancar la actividad y tener la oportunidad de sacar buenos resultados aquí en Jalisco y bueno el primer punto ya es para República Dominicana después del servicio de Niberca Marte ahí bueno el bloqueo por parte de las dominicanas y vendrá de nueva cuenta la número 7 Marte al servicio ahí lo hace de mano derecha buena pero con problemas la recepción del conjunto costarricense Marte ya se estaba quedando corta es finalmente la número 23 Gaila González la que no puede poner la pelota en juego así es que esto ya se empató 1 a 1 al servicio Espinosa ahí está la número 5 viene Dominicana se está levantando luego por allá Siles venía con el remate ahora es Dominicana bueno el remate pero por fuera por parte de la número 11 Geraldine González ahí la vemos en pantalla había hecho buen remate pero la pelota siguió la línea hacia la parte de afuera por un costado demasiado cruzado el remate y vendrá de nueva cuenta Espinosa ahí está el servicio la dejadita operación espátula la pelota que sigue en juego allá se va a levantar para República Dominicana contacto por parte de la número 14 Rivera allá sigue en juego la pelota Espinoza sobre la red ahí venía esta número 11 Rodríguez sigue en juego la pelota de nueva cuenta el remate y no puede por allá la libero de Costa Rica está número 8 María José Castro allá después del remate de Gaila González allá Castro se revuelve ese Maromea ahí está la repetición habían hecho contacto las dos jugadoras que fueron al bloqueo vendrá Rivera con el servicio allá se la están levantando a Sailes pero bueno por allá el bloqueo por parte de esta número 18 Betania de la Cruz Rivera de nueva cuenta al servicio ya está Priscila se prepara de mano derecha van a levantar la pelota ahora por este costado estaba por allá la número 2 Mata Nicole Mata después allá no puede llegar Espinosa así es que punto para el equipo de República Dominicana aquí está el remate de González había hecho contacto pero finalmente fue Espinosa la que no pudo llegar de nueva cuenta al servicio ahí está Rivera se estaba quedando sobre la red se está levantando la pelota ahora la manija para República Dominicana bueno el remate de Gaila González en terreno enemigo finalmente pica la pelota así es que República Dominicana mi estimado Marco tomando la delantera en este primer set si la experiencia bueno pues está del lado de las dominicanas que tienen la oportunidad bueno pues de arrancar la actividad entonces en el grupo B y enfrentando bueno pues a un rival que luce muy joven ahí en la duela y que vamos a ver que tanto pesa esa experiencia que pudieran o no tener porque en este momento las de mayor veteranía son las dominicanas ahí está Priscila Rivera viene con el servicio Castro allá la van a poner para Espinosa bueno el bloqueo por parte de la número 11 Geraldine González una de las más altas de este equipo de República Dominicana ahí está la repetición se levanta buen resorte por parte de esta número 5 sin embargo pues en la altura la estatura le hizo ganar el duelo a la Dominicana de atrás viene el remate encuentra manos de Angélica no es Nicole Mata finalmente la que tocó el balón ahí al remate de la número 14 Rivera la pelota salió proyectada hacia la parte de afuera 7-2 ahí está ya la ventaja de 5 por parte de República Dominicana viene Rivera Espinosa levanta y luego después venía el remate se la van a volver a poner allá González bien se recupera el equipo de Costa Rica y luego ahí está la otra González también esta es perdón la 11 es que hay Geraldín González y hay Gaila González Geraldín fue la que remató la número 11 7-3 y ahí está Rodríguez al servicio fue punto finalmente para el equipo de Costa Rica la jugada con Rivera estaba haciendo la dejadita después el remate de Espinosa bien contenido por la defensiva del equipo dominicano que después viene este remate de la 14 River y punto para el equipo de República Dominicana en los desastros de la ciudad de Guadalajara primer set de este partido entre República Dominicana y la selección de Costa Rica ahí está Geraldín González también con ese look con trencitas muy utilizado en República Dominicana obviamente viene el remate encontró manos pero fue hacia afuera bueno el remate de esta número 2 Nicole Mata ahí se levantaba González y también la número 21 Gineiri Martínez vaya diferencia de estatura es punto para el equipo de Costa Rica saque as para la número 19 Tatiana Sailes le quisieron echar demasiada vista las defensivas de Dominicana ahí está Sailes no da cuenta se estaba quedando por allá en la red coqueteando y luego el remate por parte de Martínez potente bien colocado para punto de República Dominicana lo decíamos Darín Catalavera me lo comentabas previo a que iniciara el partido pues la diferencia física entre las jugadoras de República Dominicana y Costa Rica pues es notable sobre todo en la estatura entre 1.85 y 1.90 por ahí tienen una jugadora de 2 metros me parece mientras que por la parte de Costa Rica pues en la media tienen una altura de 1.80 la más alta es de 1.85 así que la diferencia es muy notoria y pues tendríamos que ver si en el resorte hacen pues hacen ahí justamente la sorpresa claro si de hecho tienen una jugadora de 2 metros Geraldín González de República Dominicana la más alta mientras que la más bajita es de 1.70 1.71 el caso de Janey Rodríguez la número 2 revisando las fichas de ambos conjuntos el promedio de edad en el cuadro costarricense está en los 24 años y un mes mientras que son más jóvenes las de República Dominicana con un promedio de edad que oscila en los 21 años y dos meses en promedio viendo ahí al entrenador el señor Marcos Saque As Saque As ya lo veíamos ahí por parte de González Gaila González vino con ese Saque se quedó por allá viendo visiones Tatiana Sailes así es que bueno pues punto para el equipo de República Dominicana 11.5 vendrá de nueva cuenta González se estaba quedando por allá sobre la red sigue en juego la pelota viene de nueva cuenta el remate por parte de Peralta apenas pasando la red de nueva cuenta viene Peralta la número 24 con un potente remate sobre la red encuentra manos así es que punto para el equipo de República Dominicana 12 a 5 ahí está está número 24 de recién ingreso al partido ya vemos también otra vez a Niberca Marte aquí está al servicio Gaila González puede la defensiva del equipo de Costa Rica contener hacer un buen fildeo así es que vendrá de nueva cuenta con ese saque esta Gaila González que le imprime una fuerza y un efecto a la pelota de manera impresionante ahí viene con el remate fuera ahora sí por allá la libero Castro le echó demasiada vista la pelota finalmente pica en terreno incorrecto 13 a 6 el marcador arriba el conjunto de la República Dominicana ahí está Nicole Mata sobre Peralta allá la alcanzan a rescatar y hay que pasar la pelota se la van a poner a quien allá viene precisamente Espinosa con su remate luego ahí encontró las manos de Espinosa después de que Martínez venía sobre la red sacando un trallazo vamos a ver la repetición ahí está Martínez y si le alcanza por allá Espinosa a meter las manos así es que vendrá de nueva cuenta Villalca Michelle Peralta ahí sobre la posición de Espinosa se la van a volver a poner el remate es por fuera cruzado y ya Dominicana se pone 15 a 6 pues navegando en aguas tranquilas hasta el momento mi estimado Marco el equipo dominicano si realmente parece que en el momento en que decidan apretar el acelerador van a cosechar una ventaja definitiva en este primer set el entrenador Marcos Roberto Kiev pues no ha tenido mayores predicamentos en este momento pero cuidado que conforme vaya a transcurrir el día de hoy por la pantalla de TVC Deportes ahí está ya lista esta número 24 Villalca Peralta esperando formación especial por allá de Costa Rica Castro la Líbero estaba recibiendo después viene un remate bien bloqueado por parte de las dominicanas la pelota se levanta viene Peralta y luego Rivera ahí está Priscila apenas el balón y luego el balazo por parte de Martínez ahí no se tentó el corazón apenas se levantaba para tratar de bloquear la número 7 Melisa Campos pero in your face le puso el remate por allá Martínez aquí lo habían salvado bastante bien pero nada más qué clase de remate por parte de Ginegri Martínez pues un marcado dominio por parte de República Dominicana 17 a 6 ya sacándole 11 de ventaja así es que pues el equipo dominicano encaminándose a conseguir de manera tranquila y sin sorpresas el primer semestre y Narinca pues ha comenzado a llegar más público aquí a la arena Astros ¿verdad? así es ya se empieza a notar más presencia de aficionados de este gran deporte recuerden que en unos minutos en unas horas más bien estará debutando México en este certamen tan importante para algunas jugadoras Samantha Abricio regresará a su natal Guadalajara a disputar un partido bien pues todos esperando obviamente el equipo mexicano haga su aparición ahí está el saque es que se queda en la red por parte de Peralta así es que finalmente Costa Rica obtiene su séptimo punto de este primer set ahí está Thompson la número seis al servicio bien lo hace de manera correcta después viene Marte y luego Rivera por ahí atrás se la van a poner a Siles que apenas la dejaba brincando el par de Torres al último Thompson hace contacto así es que será punto para el equipo de Dominicana potente remate y viene ahora Martínez al servicio Thompson ya ahí veíamos la sustitución de igual manera la número veinticinco Larismer Martínez que es la libero de Dominicana también directo a la banca ya viene atrás Espinosa en bloqueo por parte de Marte allí se levanta entre Marte y González ahí vemos como las dos finalmente fue la número siete la que hizo contacto y picó en terreno Costa Rizense por encima otra vez allá Espinosa remate de González Mata viene atrás y ahora la pone en juego Marte Peralta estaba con un remate un poquito flojo se la van a poner atrás a Rivera y vean nada más ahí en los pies de Sailes ahí le encajó el dardo envenenado se la ponen a esta número catorce Priscila Rivera y con autoridad hizo el contacto y el remate con la esférica ahí viene el saque de Gineiro Martínez la pelota se quedó ahí punto para el equipo de Costa Rica 28 pero todavía se ve marcado el dominio de República Dominicana otro cambio Martínez ya también la número 21 regresa por allá la liberó Larismer Martínez ahí está Melisa Campos haciendo el saque González la estaba dejando remate por parte de Rodríguez y luego aquí Priscila Rivera no llega por allá Mata a tratar de conseguir el rescate Nicole Mata se empleó a fondo hay una repetición el remate de Rivera y vean a Nicole como no alcanza a llegar hizo el esfuerzo pero iba bien colocada la pelota por parte de Rivera al servicio por allá Niberca Marte y luego vean a Espinosa la verdad es que es demasiada la estatura que le saca por allá Rivera Espinosa al momento de ir a la a la red se ve complicado que le pueda ganar y el bloqueo pues viene de inmediato estableciendo condiciones la capitana Priscila Rivera de parte de las reinas del Caribe ahí en en la red diciendo por aquí no y ella solita sin necesitar un doble o triple equipo se está encargando de tener el ataque de Costa Rica aunque aquí se encuentra manos a esa pelota y el tanto es para las ticas si fue precisamente Priscila Rivera la que hizo contacto con la pelota pero esta se fue por un costado ahí está Espinosa Tamara con el saque aquí viene González pero por fuera le falló un poquito por ahí la puntería a la número once Geraldine González pero era bueno el remate que intentó apenitas ahí a un ladito de la línea así es que bueno ahora al servicio Tamara Espinosa ya regresa Mariana Rodríguez la capitana de las ticas ya está ya está lista Tamara para venir con el saque lo hace con efecto bien Priscila recibiendo se la van a poner por allá a González el bloqueo pero la pelota sale proyectada hacia afuera así es que punto para República Dominicana y está la repetición a González cómo se levanta encontró manos así es que 23 a 10 a 2 de conseguir el primer set Castro bien el fildeo Rodríguez apenas pasándola Costa Rica manteniendo hasta el momento la pelota en juego va a venir González bueno el remate allá Castro y luego después Tamara Espinosa con un buen remate que no puede controlar por allá la capitana Priscila Rivera y bueno trabajando bien Melisa Campos de parte de Costa Rica a la defensiva para con reflejos felinos mantener la pelota viva y darle oportunidad a su equipo de sumar una unidad más se tuvo que emplear a fondo ya lo decías hacia afuera uy el saque de Rodríguez y bueno pues entregándole prácticamente la estafeta y el se fue por un costado si se fue abriendo demasiado agarró mucho efecto la pelota así es que vendrá González set point para el punto y set remate la pelota se queda sobre la red así es que este primer set va a ser para República Dominicana marcador 25 a 11 con un marcado dominio fueron sumamente emocionadas de competir en un evento de esta categoría en un evento mayor de Norseca la base de este conjunto bueno pues es la selección sub 23 y vienen de disputar el evento en Aguascalientes también aquí en territorio nacional buscando tener una dinámica y una química cada vez mejor las diferentes jugadoras estas 12 atletas y otras 10 más vienen trabajando pues desde principio de año prácticamente preparándose para lo que será el campeonato centroamericano de fin de año en Nicaragua y desde luego que pues esta es una excelente oportunidad para ellos de medirse contra equipos de buen nivel como es República Dominicana y hacer un diagnóstico de cómo están para definir qué es lo que tienen que trabajar y mejorar en ese aspecto así que cuando menos el ánimo debe de estar en todo momento arriba a Dari para tener la oportunidad de enfrentar a gente de la categoría de estas reinas del Caribe así es es un momento muy importante pues más que un momento complicado para ellas deberían de estarlo viendo como una gran oportunidad de jugarse con jugadoras de este tamaño que ya lo comentaba fuera del aire por parte de la Libero la Libero Rodríguez Durán de República Dominicana en algún momento se convirtió en una gran referente y yo estoy segura que las jugadoras de Costa Rica estarán muy contentas de poder estar participando en este Norseca 2021 y mira por lo pronto están al frente en el tanteador electrónico 2 por 0 arriba Costa Rica ahí buscando hacer el bloqueo las jugadoras pero la pelota permanece en su propio sector así que es el primer tanto para las reinas del Caribe que pondrán la pelota en circulación por conducto de la capitana Priscila Rivera allá desde el fondo no había más espacio si no lo hubiera tomado seguramente y aquí la imprecisión de parte de María Castro que no puede hacer el fildeo así que saqueas apúnteselo a Priscila Rivera que empareja el marcador al 2 por 2 como diciéndoles Cristian no se emocionen tanto ahorita emparejamos los cartones y vamos a poner orden en la cancha si ya comenzó a despertar el equipo dominicano después de que se fue 2 abajo al inicio de este segundo set ahí complicada la defensiva de Costa Rica buscando el resquicio que les permite encontrar el punto pero la que lo consigue afinando la mira a la perfección es Gaila González ahí clavando la pelota en sector 1 haciendo bien las cosas desde su posición y vendrá una vez más ya con la ventaja en el marcador electrónico con el servicio el conjunto de República Dominicana ah intentando y encontrando las manos ahora sí Tamara Espinosa frente al doble bloqueo de las dominicanas tiene la oportunidad de emparejar el marcador a 3 puntos por bando ella misma vendrá con el servicio lo hace con la diestra el fildeo correcto de Priscila Rivera se levantaba ahí la muralla costarricense el acomodo desde posición 6 ahí venía desde el fondo la jugadora de Costa Rica el remate que se queda en la red y al frente las ticas por un punto pero están agarrando confianza están jugando alegres no se ve que tengan presión alguna y eso es positivo sin lugar a dudas para las dirigidas por el coach Pablo Acuña viene con el servicio mucha potencia se va por la línea de fondo y se empareja el marcador a 4 unidades por bando ya recoge la esférica Angélica Hinojosa una de las jugadoras de reciente ingreso viendo actividad también en este arranque del torneo y aquí las jugadoras de Costa Rica buscando allá por conducto de Tatiana Sailes cuidado con esa jugada en el otro sector desde la banda la pelota que encuentra manos y ahí está el tanto que está acreditándose el conjunto de Costa Rica para irse al frente por la mínima 5 a 4 listos para poner la pelota en circulación lo hace desde el sector 5 ahí se levantó oportunamente Tatiana Sailes y no pudo controlar la esférica Larismer Martínez le pegó la pelota en las manos por su parte el entrenador de las reinas del Caribe Marcos Roberto Kiek pues señaló que su grupo es una mezcla de jugadores jóvenes con experiencia y otras ya veteranas como lo estamos observando aquí el punto para Costa Rica otra vez oportunamente ahí en la zona de ataque además de algunas jóvenes pues que acaban de ganar el Norseca sub 23 un conjunto que está tratando también de amalgamarlo de combinarlo pero ellos cuando salen a competir desde luego que la meta es siempre ganar la competencia así sea las canicas y aquí van a trabajar para dar el primer objetivo que es clasificar al mundial del año entrante allá en Polonia y Países Bajos una sede compartida y luego a ver qué les depara el destino otra vez la fortuna ahí del lado de Costa Rica bonita la jugada de Tatiana Sailes y bueno pues están al frente estamos de regreso venía con el servicio el conjunto de Costa Rica y la clavada y con autoridad implacable ahí Gaila González para tener la oportunidad de sumar una unidad más y descontar esas cuatro de ventaja que llegó a cosechar Costa Rica la mayor hasta el momento en este encuentro y viene con el servicio precisamente Gaila González lo hace ahí con la zurda correcto el fildeo pero se estaba pasando al otro lado del sector ya no pudo hacer nada María Castro vio la ventana la jugadora de República Dominicana y no se tentó el corazón aquí la reiteración como se pasa ahí el rebote de la pelota y pues ya no pudo hacer nada María Castro que acabó tendida cuan larga es al servicio con la zurda tómala bueno pues abandona por la línea de fondo parecía que mordería la raya pero no señor se excedió de energía a la jugadora de República Dominicana y le cede el punto y el servicio a Costa Rica aquí viene Sailes a la dejadita ahora sí correcta María Castro buscando en el otro sector con Tatiana Sailes viene República Dominicana el doble bloqueo bien mantenido la pelota en sector de Dominicana ahora la dejadita y el silbatazo que viene de parte de la oficial Marisol Candelaria de Puerto Rico el árbitro auxiliar que señala la infracción de parte de las reinas del Caribe aunque fue sí fue a final de cuentas sí la infracción de parte de Costa Rica disculpe usted la imprecisión pero aquí viene ya a poner la pelota en circulación el conjunto Dominicano ah bonita la clavada ahí el remate espectacular que hace el conjunto de Dominicana por eso está ya el marcador cerrándose 8 a 9 qué brinco pegó ahí estaba activándose Priscila Rivera la capitana María Castro buscaba mantener la pelota con vida y cuidado porque se estaba rifando el físico pero en serio ahí justo donde está la base que sostiene la ubicación de el árbitro principal patch Loran de Trinidad y Tobago desde el fondo Paola Peña la pelota se quedó en la red llevaba mucho efecto la pelota y termina por impactar y quedarse en el propio terreno una vez que tocó la red 10 a 9 ventaja mínima para Costa Rica pero ventaja al fin y al cabo aquí está Nicole Mata desde posición 5 con mano derecha vámonos probando fortuna en aquel sector el acomodo la pasadita únicamente ahí con suavidad se levantaba el conjunto de Costa Rica otra vez en su sector la pelota trabajando las extras encontrando manos a ese remate de Tamara Espinoza y sube la cuenta al 11 por 9 bueno en una de esas se aplican a fondo las costarricenses y sacan el segundo set con el servicio Nicole Mata desde posición 5 complicado un tanto cuanto el fildeo pero ahí Marte recomponiendo las cosas y a final de cuentas no pueden controlar la pelota las costarricenses así que ceden el saque y el punto para las dominicanas abajo por la mínima 10 por 11 con el saque Geraldín González la pelota que entra en terreno bueno así que saqueaz le puso mucha vista y María Castro pero la pelota alcanzó a encontrar terreno bueno aquí la reiteración de la jugada y se empata el marcador electrónico a 11 unidades por bando otra vez aplicó la misma pero esta vez si tuvo razón María Castro la pelota picó en terreno malo y se va al frente Costa Rica que vendrá con el saque por conducto de la Keisha Thompson bonito el adorno que porta ahí en la cabellera color blanco a la pelota que no alcanza a cruzar la red el voto de confianza de parte del coach Pablo Acuña pero aquí ya reemplazan a la jugadora por conducto de la libero María Castro que está de regreso para las labores defensivas desde el fondo Niberca Marte correcto el fildeo el acomodo y Tatiana Sailes que buscaba hacer daño allá a la ofensiva desde el otro sector otra vez multiplicándose a la defensiva Paula Peña de parte de las dominicanas y ahí está el punto por conducto de la capitana Priscila Rivera que con mucha colocación deposita la pelota en terreno de Costa Rica y se va al frente dominicana 13 a 12 por la mínima Niberca Marte se prepara con el servicio correcta la recepción ahí de Nicol Mata planeando la jugada a la ofensiva el conjunto dominicano la respuesta de Costa Rica desde el fondo Tatiana Sailes el silbatazo y el punto que es para dominicana la reiteración con Tatiana Sailes la pelota que se quedó en la red tiempo solicitado por Costa Rica en el terreno de juego al frente dominicana 14 a 12 en el arranque de la actividad de el torneo continental el campeonato continental de voleibol de sala categoría femenil norseca norseca 20 21 y es el primer día de actividades más temprano en el duelo número 1 correspondiente al grupo A los Estados Unidos se enfrentaron a la escuadra de Puerto Rico y las boricuas fueron las que se llevaron en 5 sets el primer encuentro al bolsillo más tarde tendremos el debut de la selección nacional de México así que esté muy pendiente en punto de las 8 de la noche para ese enfrentamiento contra la escuadra de Trinidad y Tobago y bueno pues la gente tomando el video el recuerdo ahí posteando seguramente en las redes sociales los que tienen oportunidad de estar presentes aquí a foro restringido al 30% precisamente para esta edición desde Guadalajara Jalisco 2021 lista para poner la pelota en juego Niberka Marti la pelota abandona por la lateral buscaba engañar a María Castro pero se percata de que viene con suficiente altura y fuerza la liberó de Costa Rica y punto fácil dice Easy Money ahí está Melisa Campos a servir por parte de Costa Rica levantando la pelota Lerismer Martínez ¡ay! la potencia un rayo fue lo que salió ahí de la mano de Priscila Rivera Dari qué velocidad en ese remate así es esta jugadora con el número 14 que se aproximaba al saque pero va a ser sustituida por la jugadora con el número 13 que llega Madeline Jasmine para poder poner el servicio y pues empezar a incrementar esta diferencia en el marcador con respecto a Costa Rica ahí está ya tocando su primera pelota Madeline Jasmine Guillén Varedes viene con el servicio no se hablaban ahí las de Costa Rica pero a final de cuentas la pelota la mantuvieron con pantalla de TBC Deportes con la actividad del primer día del Norseca 2021 voleibol de sala femenil desde Guadalajara aquí la imprecisión de parte de Madeline Guillén en el servicio recorta la diferencia Costa Rica dos de distancia cuando hay movimientos también del lado de Costa Rica y abandona el terreno Nicole Mata y ya se ubica sobre el mismo Angélica Rodríguez el acomodo desde aquel sector se alzó con todo el brinco espectacular y clavó la pelota de manera sensacional el conjunto de República Dominicana ahí está la reiteración con Paola Peña que no lo pensó dos veces vio la ventana vio el resquicio y dijo aquí voy a colocar la pelota y ahí la pone a la recién llegada probando fortuna y encontrando barrera dominicana no pudo librar las manos Angélica Rodríguez y es que es un muro defensivo el que se erigió frente a ella le tomaron muy bien el timing cuando hay tiempo solicitado del lado de Costa Rica ahí está el coach Pablo Acuña que bueno pues sigue buscando ajustar todo lo ajustable Darí pero pues no se ve el lado flaco para estas jugadoras de República Dominicana así es trató de buscar una nueva estrategia ingresando a Angélica Esquivel esta última que vimos intentando el remate pero choca contra la muralla por parte de República Dominicana llegaba con la mano izquierda pudiendo tal vez aprovechar la banda por la zona de cuatro sin embargo pues no fue así trata de cruzarla y se topa con una barrera que pues no se puede pasar República Dominicana viene con una estatura bastante bastante superior en comparación con las costarricenses bueno por algo por algo son las actuales campeonas de este certamen en su última edición allá en San Juan Puerto Rico fue donde salieron con la victoria después de derrotar a los Estados Unidos en cinco sets y se llevaron lo que fue su segundo título en la historia del torneo ya habían ganado el primero en 2009 derrotando a Puerto Rico y llegan como favoritas a este certamen y con dos títulos en la bolsa bueno vamos a ver porque los que llegan a la gran final tienen asegurado su pase al campeonato mundial de la especialidad del año entrante a la experiencia que le pone aquí Gaila González cuando amagó con venir ahí con la potencia prefirió la colocación en el último segundo y venció a las costarricenses que no pudieron llegarle a la pelota la misma Gaila González se apresta a venir con el servicio lo hace con la zurda con potencia María Castro bien con el fildeo ahí buscaba hacer daño a la quicha Thompson y la pelota que se queda en sector dominicano así que el tanto es para Costa Rica que busca recortar esa diferencia ahora está a tres de distancia y Tatiana Sailes se prepara y ya viene con el servicio a la pelota que coqueteaba ahí con la parte superior de la red otra vez la misma jugada quería aplicarles Paola Peña con la colocación de la esférica ahora sí viene con la potencia pero se fue por la línea lateral no encontró terreno bueno así que se ponen a dos de distancia las costarricenses y bueno pues las suplentes de parte de República Dominicana no paran de arengar a sus compañeras y Dari está justo en medio de la porra así estoy estoy aquí con mis compañeras de República Dominicana festejando nuestros puntos no se preocupen aquí estamos nada más te falta un poquito de sol para que puedas para pasar por parte y nada más ni estatura ni nada al servicio el conjunto dominicano la pelota con Tatiana Seiles que con ayuda y complicidad de la red consigue el tanto para Costa Rica venía con la potencia y la pelota Perdió perdió parte de la misma pero se quedó en sector dominicano dos de ventaja para las reinas del Caribe y aquí la imprecisión lamentable de parte de Angélica Rodríguez dejando la pelota ahí en la red abandona el terreno de juego ingresa Nicole Mata en su reemplazo y también hay modificación de helado de República Dominicana cediendo su lugar ahí en la duela para el ingreso de Bielca Peralta y abandona entonces Geraldín González el acomodo desde la posición de banda encontrando manos la pelota que intentaba rescatar vamos a ver si puede mantenerla con vida Nollano hacia el esfuerzo el conjunto de República Dominicana por conducto de Niverca Marte pero ya quedó muy incómoda la posición 19 a 21 es el segundo set el primero se lo llevaron las reinas del Caribe 25 a 21 la quilla Thompson con el servicio y le salió un saqueas sonríe y celebra ahí con la banca después de obtener el tanto que las acerca y les da esperanza y mientras hay esperanza hay oportunidad y hay vida para las costarricenses la quilla Thompson desde posición 5 otra vez la pelota pasando muy pegadita a la red el doble bloqueo que si funciona para Costa Rica y lo celebran con una gran sonrisa Mariana Rodríguez y Melisa Campos erigiéndose para taparle con gran enjundia el potente disparo que venía haciendo ahí la jugadora de República Dominicana Paola Peña y estamos empatados a 21 se puso bueno como que se sacudieron ese ese nervio inicial ese pues no quiero decir miedo pero si pues el estar participando en un certamen de estas características con un rival el más complicado del sector B de inicio así que bueno pues hay que sacudirse el nervio hay que asentarse ahí en la cancha hay que concentrarse y ejecutar lo que han estado practicando gran parte de su vida Cristian claro y sobre todo que ya se dieron cuenta que le pueden competir al equipo favorito que lo supera en técnica en presencia física en fuerza pero ahí están ya se dieron cuenta que les están compitiendo y están empatadas como se dice también son humanas tienen dos brazos dos piernas y pueden competir 21 a 21 al servicio el conjunto de Costa Rica por conducto de la Kisha Thompson desde posición 5 a la pelota que se excede de fuerza y abandona por la línea del fondo entra en sustitución de la Kisha Thompson María Castro quien ya se coloca para las labores defensivas y al servicio Niverka Marte de parte de las dominicanas correcto el fildeo viene el acomodo la potencia que buscaba la colocación ahí por conducto del cuadro costarricense pero no es precisa a la hora de su accionar la capitana María Mariana Rodríguez otra vez con el saque Niverka Marte el fildeo que hace correcto Nicole Mata quien acomoda ahí viene otra vez con la dejadita la pelota que la rescata correctamente no se hablaron ahí no se entendieron la jugada ni con la mirada ni se dijeron nada entre Tatiana Sailes y Nicole Mata que le dice compañera yo pensé que usted iba no iba usted pues la que sea pero que le meta las manos a la pelota otra vez Marte con el servicio la pelota que mire usted como pega con la red y se queda en el sector de Costa Rica así que el set fírmelo a favor de República Dominicana ya es historia llevan dos al hilo vamos a ver si completan el tercero ahí está Yoncaira Peña ahí está la número 16 está recibiendo Espinosa Rodríguez pasaba la pelota aquí va a venir el contacto por parte de González bloqueo el bloqueo de la número nueve Angélica enojosa pero la pelota sale proyectada hacia afuera así es que punto para Costa Rica las ticas se están pegando primero en este tercer set y ahí está la número 5 es Espinosa Tamara que viene con un servicio un saque infame cuidado por ahí estaba siendo víctima del fuego amigo Nicole Mata es por eso que muchas de las compañeras se ponen las manos en la nuca protegiendo la nuca así con la velocidad que alcanzan esos servicios de más de 120 kilómetros por hora es de cuidado recibir un balonazo y sobre todo pues no estar preparado para ello Mata se queda con la pelota sobre la red después de que venía con su servicio y le faltó me parece saltar un poquito más una jugadora de corta estatura esta Nicole Mata lo vemos como estaba además estaba demasiado alejada de la red Nicole Mata pues si es la de la de la estatura con su 173 una pues de las que están en promedio porque la más bajita sería María Castro Castro la libero si con unos 59 de estatura que tradicionalmente los liberos bueno pues son de de corta son los chaparritos que juegan bien al voleibol entre comillas ahí está Mata ahora sí se levantó de más y su remate se fue de largo allá quiso tratar de hacer un remate picado pero la pelota se fue de largo así es que ya Dominicana toma la delantera cuatro puntos a uno sobre Costa Rica ya hay diálogo por allá de los entrenadores el señor Marcos Roberto Kieck por el equipo de Dominicana mientras que por Costa Rica Pablo Acuña Pablo Acuña Campos así que con todo y que se ha llevado los dos primeros sets del conjunto de Dominicana igual y no está del todo contento el entrenador Marcos Roberto Kieck con el desempeño de su equipo sobre todo en ese segundo set donde se acercó peligrosamente Costa Rica y lo apretó 25 a 21 a final de cuentas no se lo llevaron las ticas pero le compitieron sabroso a las dominicanas si tal parece que él siente que se ha relajado un poco su equipo ahí está Hinojosa con el saque la pelota se queda sobre la red bien primero mate luego Castro ahora viene Dominicana Hinojosa la levanta va a venir en todo lo alto bien la jugada la defensiva de Castro pero por allá fue Campos Melisa la que ya no pudo rescatar después de una buena recepción de la Líbero Castro si se distrajo tuvo que aplicar los frenos a fondo cuando vio la la valla con la publicidad y ya hizo muy complicada la jugada el saque de Hinojosa Melisa está levantando viene desde atrás Espinosa otra vez Melisa ahora Zayles la que venía con un remate potente Marte la está levantando y luego viene Guillén está número 13 que acaba de entrar Madelaine Guillén remate por allá con autoridad por parte de Gaila González ahí con ese contacto grosero de parte de la número 23 que ni se ha despeinado compañero no 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 se le han desecho de las casi todas traen trencitas verdad algunas y vean nada más ahí nada más como le pone otra vez González ahora sí que le puso las puras palmas de las manos González trae no no trae trencitas ahí vemos pasadores ahí está a punto para el equipo de República Dominicana 7 a 1 pues ahora sí ya tomando la manija por el mango el sartén por el mango mejor dicho de este partido ahí está Siles el bloqueo por parte de la otra González esta es Madelaine es Quillena que hizo por allá el bloqueo finalmente la número 13 así que punto para República Dominicana y de nuevo aguantan necesario porque la verdad es que pues República Dominicana se ve muy fuerte contra Costa Rica sí la verdad es que es un equipo que ha marcado diferencia contra su oponente en este caso el equipo costarricense ahí está Hinojosa servicio de parte de Hinojosa ahí está Angélica metiendo el balón en una posición donde no se hablaron en el fondo ni Castro ni Espinosa ahí está la número 9 del equipo dominicano que vendrá de nueva cuenta al servicio se prepara lo hace de mano derecha le pusieron el balón a Rodríguez y ahora sí hace un remate correcto encontró encontró manos dominicanas así es que punto para el equipo de Costa Rica apenas su segundo punto de este tercer set y vendrá la misma Rodríguez haciendo el saque metía por allá algo de efecto y luego después vean aquí hacia afuera el remate allá dicen las dominicanas que escucharon que había hecho un contacto que había tocado una jugadora costarricense sin embargo pues será punto para el equipo costarricense ahí vamos a ver la repetición pues la velocidad de la pelota parece que sí alcanza a doblarle los dedos ahí a alguna de las jugadoras Thompson y vean a González cómo se levanta con esa estatura que tiene Geraldine y vean nada más la cuando ya no pudo hacer nada está número siete Melissa Campos porque vio una torre que le estaba ya ganando por mucho otro saqueaz ahora es de la número veintitrés Gaila González así es que ya esto con una marcada diferencia de ocho puntos once a trece y hasta la repetición otra vez no se hablaron ni Espinosa ni Castro y comienza a mover sus piezas el entrenador Marcos Kiev buscando pues que entren en ritmo todas sus dirigidas ahí está el saque por parte de Gaila se levanta viene desde atrás Espinosa se la van a poner a la número trece Guillén luego el remate de Sailes vamos a ver si González la puede rescatar ahora Rodríguez la liberó Castro recepción Sailes remate encontraba por allá González aquí viene Guillén con el remate bien Castro haciendo el rescate y luego desde atrás Espinosa la pelota sigue en juego quien la pone pegadita al piso ahí viene Sailes con la dejadita bien González está con la recepción y luego venía la número 10 Martínez Natalia Martínez bien le hacen el bloqueo par de torres ahí vamos a Thompson y a Rodríguez hacer correcto el bloqueo pero estuvo bueno el rally la pelota circuló de lado a lado un buen rato y a final de cuentas ese doble bloqueo le dio buenos dividendos a las de Costa Rica ahí viene Sailes bueno el fildeo y luego Guillén ahí le estaba reventando la cara casi a Castro la pelota sobre la red finalmente el remate costarricense va del largo hacia afuera sin punto para el equipo dominicano 12 a 2 el marcador perdón 12 a 4 12 a 4 y ya le ando quitando dos puntitos al equipo costarricense allá viene Guillén recibe Espinosa y luego Thompson que gran remate por parte de Thompson sacó un verdadero a su caso de esa mano derecha con todo la del moñito blanco usted lo puede ver muy bonito el pañuelito muy coqueto si si todas ellas derrochan femineidad por eso son las reinas del caribe bueno la del pañuelito es de Costa Rica perdón es cierto me estaba equivocando sí sí digo son países que se encuentran por la misma zona del caribe centroamérica pues parte de las costumbres de los looks son muy parecidos en esos países ahí viene al servicio se quedó corto el saque por parte de Geraldine y se va Geraldine González a la banca ya viene allá Larismer Martínez la libero a ocupar su lugar será servicio por parte de Thompson ahí está Laquisha Thompson haciendo el saque remate que se va de largo demasiado cruzado por parte de Natalia Martínez sí la idea era buena porque había una ventana un resquicio ahí donde no había jugadoras defendiendo por parte de Costa Rica pero se excedió a la hora de pegarle a la pelota con la mano derecha ahí está Thompson de no me acuento largo su saque le devuelve la corte sí y ya 13 a 7 se pone 14 a 7 se pone el marcador el tanteador como dice usted electrónico ahí está que aquí hay dos dos gigantes sí 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 por si hay duda ¿verdad? sí dos pantallas hay cuatro pantallas gigantes dos con las imágenes del partido las mismas imágenes que usted está viendo en su televisor en su pantalla y otras dos en las otras esquinas con el marcador ahí está Melisa le van a levantar el balón y ahí está Hinojosa con ese remate utilizando la experiencia apenas le levantaron la pelota y Hinojosa ya estaba rematando vean nada más cómo se la dejaron ahí en cortito tratando de ganarle tiempo a la reacción enemiga de la peña de la peña la que venía aquí con el saque allá Saile se levanta bien la operación espátula y luego desde atrás viene Natalia Martínez a quien se la van a poner a Saile vino con su remate la toca Hinojosa la pelota proyecta hacia afuera y punto para Costa Rica 15 a 9 ha reaccionado pero no ha sido suficiente ahí vemos la repetición y se molesta ahí Hinojosa porque siente que pudo haber colocado las manos de mejor manera ahí le ponen la jugada a la número 13 Guillén atrás Espinoza se va de más hacia el costado era pasar la pelota y buscó ir con la potencia sí por eso su remate no fue muy controlado y esto ya se va 16 ya hay tiempo fuera vamos a ir a una la arena astros aquí en la ciudad de Guadalajara muy cerca de lo que es la famosa plaza patria verdad por aquí sí usted que señor Rodríguez que conozco más el terruño sí 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 aquí es el municipio de Guadalajara la zona metropolitana está conformada por varios municipios municipios uno de ellos es Zapopan Tlaquepaque Tonalá Tlajomulco y aquí donde estamos es Guadalajara aquí es Guadalajara es correcto remate de Zayel pero bien Guillén vean como se pone como una verdadera torre no dejó pasar ni el aire ahí va una repetición fuerte que es esta número 13 y de hecho el municipio de Guadalajara bueno pues no puede crecer más porque está rodeado está copado por el resto de los municipios así que solo solo verticalmente bueno puede seguir creciendo es Tonalá Tlaquepaque Zapopan Tlajomulco Zapopan Tlajomulco El Salto El Salto toda la zona metropolitana y bueno yo siempre he tenido una duda usted debe seguramente debe conocer donde es la la zona de Huentitán hablando ahora hablando del señor Vicente Fernández que es conocido como el charro de Huentitán ah bueno eso está precisamente para la barranca de Huentitán sería el límite hacia el norte del municipio de Guadalajara donde está una enorme barranca que tiene ese nombre la barranca de Huentitán perteneciente al municipio de Guadalajara perfecto bueno después de las clases de geografía volvemos aquí a este tercer set no pudo por allá Hinojosa tratar de filiar la pelota el remate por parte de la número 11 Rodríguez ahí está la repetición hizo el esfuerzo Hinojosa y vendrá la misma Rodríguez para hacer el saque y Jens levantaba y luego Geraldina y si con el remate ya hasta allá trata de ir se acabó el espacio Espinosa y si ya no hubo terreno para poder correr y tratar de filtear esa pelota así es que vendrá ahora esta número 12 Yocati Pérez sobre Castro allá Thompson estaba haciendo el remate si trató por allá Natalia Marte Yocati Yocati la número 12 de rescatar esa pelota se zambullía hacia el frente pero no encuentra terreno bueno así que el tanto es para Costa Rica al servicio Sailes lo hace correcto ahora viene por allá tratando de recibir la pelota Costa Rica mata otra vez se va de lado demasiado cruzado su remate 20 a 11 ya el marcador para República Dominicana sobre Costa Rica picando en terreno malo pedía por ahí algún roce de parte de las jugadoras de Dominicana pero no hubo tal y allá viene Guillén estaba bien Spinoza por allá pasando la pelota era finalmente no Melisa Campos la número 7 la que hizo el contacto y aquí va precisamente a la banca después de esa jugada se viene la número 14 Ana Victoria Rojas haciendo su aparición en el partido por parte del equipo de Costa Rica y esta Rojas ya se pone en el centro de la red viene Mata el saque hacia adelante Peña la estaba dejando después el remate de Spinoza y punto para Costa Rica para Costa Rica no pudo hacer nada Guillén atrás si ahora si le metió buena potencia a Tamara Spinoza a su accionar con la mano derecha buscando el resquicio sacando un obús imposible ahí para Pérez y compañía así que vendrá de nueva cuenta Mata Nicole y viene otra vez ahí sobre la posición de la número 2 que es la otra liberó Janériz Rodríguez no pudo y ya le dieron ya le están dando actividad también una de las que faltaba por ingresar a la cancha al servicio de nueva cuenta Nicole otra vez buscando a la libero y luego aquí Peña bueno el remate con potencia encontró manos y la pelota salió disparada hacia el terreno Tico ya se regresó Rodríguez a la banca así es que esto está 21 a 14 estamos muy cerca de terminar el partido la tendencia para el equipo de Dominicana le están dando juego por allá a Rojas aquí viene Pérez con el remate a ver que hace Mata bien por allá González y luego otra vez Peña Castro la levanta y luego allá viene la respuesta por parte de esta número 5 Tamara Espinosa hay cambio Castro se va y regresa Rodríguez la capitana Mariana Rodríguez dando indicaciones y se viene la del moñito coqueto Thompson la quicha Thompson demasiado largo 22 a 15 y solamente le restan tres puntos al equipo de Dominicana para conseguir su primer triunfo de esta eliminatoria hay cambios se viene de nueva cuenta González la 23 Gaila González y regresa también la número 7 Niverka Marte los cambios que hace el señor Marcos Kier el head coach de este equipo ahí está Marte al servicio bueno el fildeo vamos allá un doble golpe ahí indicaba el árbitro doble contacto por parte de una de las jugadoras de Costa Rica así es que esto ya se pone a 23 a 15 a dos puntos Dominicana de conseguir su primer triunfo posición de servicio ahí está recibiendo Espinoza levanta viene Rodríguez otra vez que dice el árbitro otra vez hay doble contacto doble golpe y esto ya se pone 24 a 15 match point punto para set y punto para partido para el equipo de República Dominicana ahí está o no que pasó pues yo no veía el doble golpe pero a eso fue la marcación del árbitro ahí está la jugada se queda sobre la red y esto ya termina en triunfo para el equipo de República Dominicana finalmente 25 a 15 el tercer tercer set en tres al hilo se lo lleva mi estimado